En Econoticias, el correo de las brujas, el correo de las brujas Muy buenos días y feliz martes. Ah, no, 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 feliz lunes. Es que después de tres puentes seguidos queda uno medio loco, la verdad. Bienvenidos a esta primera emisión de la semana del correo de las brujas. Es un gusto enorme saludarlos este buen lunes. Yo soy Vito y desde ya estoy con ustedes para llevarles los brujazos que arrancan la semana y están buenísimos. Voy a empezar con un brujazo que no está en el libreto, no me lo enviaron las brujas, pero que dice más o menos así. Una bruja nos contó que ayer dos compañeros de Ecos del Conveima, empedaleada a Villarrestrepo, dejaron abandonado a Rosman Gustavo Lastra, quien pinchó su bicicleta dos veces. Esos dos compañeros de quien no dividió los nombres, pero empiezan con V de Vito y D de Daniel, le ofrecen excusas a Rosman y prometen esperarlo la próxima vez si se vuelve a pinchar. Estamos en el correo de las brujas y arrancamos. Una bruja nos contó que el pasado viernes en el Consejo Municipal de Ibagué, el cabildante de cambio radical Ferna Ibarón invitó a su colega William Rosas a irse a las manos. A raíz de las observaciones respetuosas que le hizo en el marco del debate de control político a Ibagué. Resulta que a Varón, al parecer, no fue muy crítico con la funcionaria encargada del instituto, lo que generó la observación de Rosas, quien recordó que se trataba de un debate que no podía estar constituido únicamente por halagos. Ante dicho comentario, Fernai Barón invitó a William Rosas literalmente a un cuadrilátero para definir con los guantes puestos sus diferencias. ¿Será que llegó la WFC al Consejo de Ibagué? Una bruja nos contó, y de hecho fueron varias, porque no fue una, fue un aquelarre de brujas. Nos contó ese aquelarre, varias brujitas, que no obstante estar prohibidas las fiestas o reuniones por el COVID-19, un exfuncionario de la anterior administración estuvo de rumba el pasado viernes. Arrancó el viernes, pero se fue hasta las seis de la mañana del sábado. Hasta las seis de la mañana del sábado. Imagínense ustedes, incomodando a sus vecinos residentes en el barrio Piedra Pintada. Los vecinos llamaron a la policía y el exfuncionario público no le abrió las puertas a la autoridad. El exfuncionario es el señor Juan Vicente Espinosa. Parece que no es la primera vez que el popular Juan Impuestos, reconocido por el famoso previa lazo, arma sus rumbas e incomoda a sus vecinos. Doctor Juan Vicente, respete a los vecinos, recuerde que estamos en medio de una pandemia y las fiestas están prohibidas. La ley es para todos, para todos. Una bruja nos contó que la alcaldía que se había lutado le estaba buscando la comba al palo para lograr que el gobierno nacional apruebe que en Ibagué se permita la reapertura de los moteles, pues muchos estarían al borde de la quiebra debido a su extensa inactividad. Recuerdan las brujas que recientemente fueron sellados cuatro establecimientos del amor en el sector de la 25 debido a que no cumplían con las autorizaciones correspondientes. ¿Será que en medio de la crisis financiera generalizada se habrá gente pensando en irse a moteliar? Vaya uno a saber, ¿no? Una bruja democrática nos contó que la separación de Ricardo Ferro y Felipe Ferro va más allá de lo que dice. Pues las esposas de los dos pelearon porque la de Felipe decía que los votos fueron de ellos solitos. Y la esposa de Ricardo decía que los votos fueron del equipo. Y sacaron del chat a todos los de Felipe. Las dos damas no se hablan desde enero. ¿O será más bien una cuestión de egos inflados? Y siguiendo con brujazos y líos políticos, otra brujita nos contó que el grupo político del representante Ferro viene sufriendo bajas sensibles. Se conoció que el concejal Sarta también peleó con Ricardo Ferro y fue acogido en las toldas barretistas. ¿Se le está cayendo la estatería a los ferristas? Agárrense duro. Una bruja nos contó que hay preocupación entre los sindicatos del IVAL. No solo por la disminución del 50% del recaudo, sino también por la poca agilidad de la actual gerencia para actualizar el POIR CRA. Dicen que si esto no se hace, a la empresa le tocaría devolver unos buenos milloncitos. Por ahora el IVAL buscará un crédito de 5.400 millones para lograr mantener el flujo de efectivo y la operatividad. La pandemia y la gerencia estarán afectando al IVAL. Y yo repito, agua que no has de beber, déjala correr. Una bruja nos contó que Ibagué fue la ciudad que reportó la menor inflación en el mes de junio. La capital del Tolima, al igual que la mayoría de ciudades que mide el DANE, reportó un índice de precios al consumidor negativo, ubicándose en el menos 1.62. Al analizar las cifras, esto implica que la demanda está siendo bajita, situación que obliga a los empresarios a disminuir los precios, afectando las utilidades. Situación que genera la pérdida de puestos de trabajo y conlleva el aumento del desempleo en la ciudad. Dicen por ahí, otra pata que le nace al cojo. Uno cayéndose y otro empujándole. Una bruja nos contó que la Contraloría General de la República hará intervención funcional al contrato suscrito entre la alcaldía de Ibagué y la cadena de supermercados Mercacentro por la compra de 52.000 mercados para los más vulnerables en la ciudad. La decisión se da luego de la presión ejercida por el Frente Político, integrado por los diputados Carlos Reyes, Julio Morato y Renzo García, como también por los concejales Javier Mora, Rubén Darío Correa y Jaime Tocora. Ahora, lo que hará la entidad nacional es revisar el proceso de contratación y la investigación adelantada por la Contraloría Municipal de Ibagué, que determinó que no existió ningún tipo de irregularidad. Dicen por ahí que hay tranquilidad en la alcaldía, porque el proceso fue bien hecho. En la oposición están quebrinca. ¿Por qué lograron el objetivo? Hacerle bulla a ese proceso a nivel nacional. Mientras tanto, en el país, siguen pensando que los corruptos están en Ibagué. Una burjada nos contó que el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, realizó un jalón de orejas general a sus secretarios de despacho en Consejo de Gobierno que presidió. El mandatario de los tolimenses les pidió más compromiso, ya que hay algunos que los fines de semana, aprovechando la pandemia del COVID-19, se ausentan y apagan el celular, como quien dice, se esfuma, desaparece. Además les dijo que, al ser funcionarios públicos, tienen que estar disponibles las 24 horas del día. Justifiquen bien ese sueldito. Finalmente espera que este llamado de atención y comiencen a dar resultados a los tolimenses. Diría María Fernanda Cabal, ¡trabajen, va! No, no me congelé, es que no quiero terminar la frase. Una bruja nos contó que hay secretarios a los que les encanta la cama, en especial las selfies. Uno de ellos es Alexander Tobar, secretario del Interior, uno de los pocos que habla y responde, lo cual se le abona y se le reconoce. Pero el funcionario, cada que viaja a municipios del Tolima, se toma su selfie, eso sí, con otros secretarios, o hasta con los alcaldes de las localidades. Mejor dicho, le encantan, le fascinan las fotos. Esperamos, secretario, y tenga buena memoria en el celular, porque con esa cantidad de fotos le va a tocar estar borrando aplicaciones cada día. Hasta aquí, ¡el correo de las brujas! ¡El correo de las brujas! ¡El correo de las brujas!